Arrancan motores para la Feria Ismaquil 2018, que dará inicio del 9 de noviembre al 2 de diciembre. En rueda de prensa, el comité organizador de la feria anunció el debut del Parque Acuático Baxaljá, el cual será de acceso gratuito en el área del Parque Ecológico, mientras que en la zona de toboganes y piscinas se manejará un precio especial. Tendremos el Parque Ecológico y Recreativo Baxaljá, que aunque ya esté inaugurado por primera vez, va a abrir sus puertas en la feria de Ismaquil. Vamos a tener acceso gratuito en el Parque Ecológico, que es el aviario, el mariposario y la granjita, y con un costo promocional de 60 pesos en el Parque de Toboganes y Juegos de Agua. Añadieron también que el acceso al recinto ferial contará por primera ocasión un estacionamiento rosa exclusivo para mujeres. Con el propósito de hacer masaje y seguro el acceso al recinto ferial. En esta edición de la Feria Yucatán se contará con el estacionamiento rosa, que estará ubicado en el área cercana a los accesos, a un costado del estacionamiento para personas con discapacidad. Este será exclusivo para las madres de familia, mujeres que asistan solas y que asistan con niños. Y también vamos a tener el camión rosa. El camión rosa, más adelante estamos definiendo todavía la ruta de donde debe de salir y a qué parte del recinto debe llegar. Entre las novedades de la feria, anunciaron también la presencia de un show sobre lleno, así como el regreso de dinosauria al recinto ferial Ismaquil 2018. Con información al momento reportando para Eclipse Noticias. Un rechazo. Eclipse, Televisión Digital.